¡Ya! ¡Acá! A ver, ¿con qué me va a sorprender ahora mi princesita rusa? Con una cosita que no preparé hace muuucho tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que es? Guatitas a la jardinera ¡Ay, qué rico! Negrito, ¿te acordáis que este era tu plato favorito antes? ¡Ah, sigue siéndolo, pues! ¿Y entonces por qué no me has pedido que te lo prepares desde que llegamos aquí al Depto? Ah, bueno, porque nadie puede enterarse que a mí me gustan las guatitas a la jardinera, po Nadie puede saber que Miguel Galindo alguna vez consumió guatitas, chunchules o tomó fino en caja, po ¿Por qué? Porque resulta que ahora yo soy un empresario, po Un empresario dueño de su negocio, po Entonces, yo no puedo andar por ahí, eh, dando mala imagen ¡Ay, puta que me serviste como co... Oye, empresario, si querís cuidar tu imagen, saca la cabeza de la olla! ¡Bravo! Este es la historia de una proeza Un atado de picantes viviendo en la dehesa Dele, dele, dele Con la entreganilla del mono Yo soy un hombre de abajo Que con un bate y un trapo Me gané un billete largo Ahora tengo una flota De jetones limpia-autos Y me cambié con mi gente A vivir al barrio Al ser Quebrete, quebrete, mijita No te quebre tanto Dele, mi reina Dele, dele No te me enojes ¡Ja, ja, ja, ja! Dele, dele ¡Hola! ¡Rosita! ¿Cómo le va? ¿Sabes qué? Veníamos hablando con un problema Y... O sea, estaba buscando el destornillador en todo el departamento Y no lo pudo encontrar Y... ¿Usted no tiene que me preste uno? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, qué falta! ¡No! Bueno, ¿sí o no? No... Lo que pasa, po, Echeverría Es que... Mejor te conviene que vaya a la esquina Y te compriste un propio destornillador ¡Ay, Miguel! ¿Por qué? Sí, claro Es que resulta, po, Echeverría Que la Rosita recién sirvió la comida Estamos sentándonos a la mesa, po, ¿eh? No, no, no No le da el caso No le da el caso, Francisquito Yo debo tener uno por allá Lo he hecho, pasa, pasa Yo te lo voy a buscar Espérate aquí nomás O sea, ¿cuánto te lo agradezco? ¡No me preocupes! La verdad es que... Es que... No lo pude encontrar Y bueno, busqué en otro lado Le pregunté a Joaquín Joaquín Que yo suponía que tenía que tener No tiene Y... Y lo... Y lo... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! No puedo No, no puedo ¿Qué te... ¿Qué te pasó? Ese olor ¿De dónde viene? ¿De dónde? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí! Sí, sí, es que... Una... 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 Preparación de la Nouvelle Cocina Francesa Como dice en la vieja cuica No, 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 eso no es la Nouvelle Cocina, eso que está ahí... Es hula. ¿Qué? ¡Humper! De Transilvania. ¡Qué maravilla! Mi palato pare desferido. Perdón, perdón, perdón. ¿Puedo probar? No, sí, claro. Lo que pasa es que la rosa, oye, es pero mejor que un chef francés, oye. Mira, este conchet te sirve. ¡Mmm! 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 Perfecto. ¡Esto es el mío! ¿Qué están haciendo tus herramientas metidas aquí en mi casa, oye? ¡Ay, Miguel! No, perdón, Francisco. ¿No te acordás cuando tú le fuiste a pedir esto porque estaba goteando una llave de la cocina para arreglarla? ¿Cuál llave, U? La que sigue goteando todavía. Bueno, yo creo que mejor me voy a andar. Un último. Sírvete. 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 Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Rosy? ¿Gracisco? ¿Qué estás haciendo, hombre? Esto es lo que te estoy esperando para que arregles el televisor ahora, antes de que empiece la noticia. ¿Y qué es lo que le pasó a tu televisor, oye? ¡Mmm! Los colores. ¿Cómo que se van los colores? Si, querés, te presto una caja de lápices de colores que tengo para que le pintí el caracho a los ñatos que dan las noticias. Tranquilo, negro. Si te traemos el destornillador, apenas terminemos de usarlo, ¿ya? A ver, además, si aprovecháis de atornillar lo que tenís suelto, po. ¡Qué huevo! ¡Ay! Esto... Esto es lo que yo creo que es. ¡Mmm! 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 Pero ¿cómo, po? Me engañaste, po, mi princesita rusa. Mi guatita. ¡Ay! ¿Cómo no me digas? ¡Es tan exquisita, galla, te juro! ¡Tan igual como la preparaba mi abuelita! Es que es mi receta especial de guatitas a la jardinera. ¿Verdad? Sí. ¿Te gustaron las tifras, sí? ¡Mmm! Son como diferentes. ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que les gustaron, porque te voy a copiar las recetas, mi nene, de zinc. Maravilloso, sí le puedo cocinar al trance. No, no, ¿para qué me va a cocinar? ¿Para qué se va a tomar tanto trabajo en cocinarme nada? Me meto el trapero en la olla. ¿A qué voy a meter el trapero, hombre? Si nunca hemos comido nada tan rico hace tanto tiempo. No me cuesta nada hacértela. A ver, aquí está. Guatitas a la jardinera con merken. A ver, primero lave bien las guatitas y déjela remojar en vinagre. Oye, oye, oye. Yo no le pongo nada a merken. Yo le pongo ají cachacabra y este se la traga a todos. Puedes cortar las guatitas en cubos o en tiras. Pero puedes perder un dedo si no lo miras. Oye, Fran, sí, mira, esta sí que está buena, mira. Que qué fácil, con una mano tome el azúcar y con la hoja la harina. Fíjate bien porque necesitará la mano limpia para salir de la cocina. Lo que pasa es que esto lo hizo mi abuelita. Y mi abuelita se lo regaló a mi mamá cuando se casó y mi mamá me la regaló a mí. Y a mi abuelita le gustaban mucho los dichos. Entonces ella escribía así para que nosotros los de chiquillos chicos no entretuviéramos. ¿Qué, Bolón? Bueno, los dichos populares igual que ese calabaza, calabaza cada uno para su casa. ¿Pero tú te das cuenta lo que tienes aquí? Sí, claro, tengo dos par de cuicos que no me dejan comer tranquilo. Miguel, no, 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 no. Pero esta cantidad de material, con estas recetas, estos dichos y consejos tan entretenidos, se podría hacer un libro maravilloso de cocina. ¿A dónde saliste, Echeverría? Oh, estas son puras recetas de comida chilena. ¿A qué le van a interesar esas cuestiones? Y a la gente le gustan los libros con recetas raras, con cuestiones rellenas. Rosita, 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 escúchame, tú, tú, si yo hablara con mi jefe y le vendiera esta idea, ¿cuánto te demorarías tú en darle un formato de libro a cortas recetas? ¡Ay! Así que ahora aquí en la casa tenemos al premio Nobel de los libros de cocina, Rosita. ¡Ya! ¿Perdón, Francis, que a tu jefe le gustaría la idea? Pero por supuesto que le va a gustar, a él le encantan los libros de recetas de cocina, porque son los que más venden. ¿Sabes qué más? Ya me cagrearon, ya. Pues si todo tiene un límite también la cuestión. Pues ya, a ver, a ver, a ver, oye, vayamos circulando. Oye, Rusia, ¿por qué no ahí tú y cocináis tu propia comida ya en tu casa, que no tenéis gas, acaso te pregunto la gana? ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡No, pero tú ya estás a juego! Con estos consejos, con esta maravilla que tiene ahí, comida chilena, barata, ¡puf! podría ganar una fortuna la Rosa. ¡Para, para, para, para! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué pasa? Puta, tú te tomáis todo en serio, Echeverría, o vamos, páginas. ¿Pero cómo? No, 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 ya... No, pasa para acá, oye. Oye, pero qué, oye, oye. ¿Qué fue lo que dijiste, Echeverría? ¿Fortuna? Lo mismo, pues, Fortuna, por supuesto, hay gente que se ha hecho millonaria con este tipo de libros, pero por supuesto. Ya, pues, oye, Rosita, Scarlett, no seas rota, invítalos a los Echeverría a sentarse, a te partir en la mesa. ¿Yo soy rota? Ay, qué amable, Miguel, en invitarnos a comer, oye. Sí, pero... Seguro que esa invitación la hace desde el fondo, del corazón de su billetera, claro. Pero, pero, ¿sabe qué? Yo, en realidad, yo... Siento. Ay, quedémonos, ya, quedémonos. No creo que sea conveniente, dado que ustedes no nos esperaban a comer, y dado que nosotros... Mi amor, tomé, 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 comé. Pero, mi amor, siéntate, Echeverría, siéntate, sinvergüenza. Usted quería ver en la tele, mi amor. Bueno, pero va a ser mucho más informativo verte comer guatitas. Sí, 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 sí. O sea, no... ¿Cuál es el problema, oye? No, 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 es que... ¿Cuál? ¿Qué? El merquén. Ah. El merquén como que es el merquén que me cae bien, el merquén. Amor, pero oiga... Sí, ¿cómo que el merquén no es merquén, sino que es cachocabra? Claro, así. Pero si así, oye, pero de cualquier gil nota la diferencia. ¡Góme tranquilo nomás! ¡Echo, échalo nomás! ¡Sí, vete sinvergüenza! ¡Es que estás muy flaco! ¡Súrate pancito para que empujen! Oiga, mami, ¿cuál de estas camisas me queda mejor? Víctor, por favor, estoy en pleno proceso creativo. No me interrumpa porque se me va a ir la inspiración. Ah, mejor. Oiga, ¿qué es licar cebolla? ¿Licar cebolla? ¡Uy! ¡Picar cebolla, mi amor! Lo que pasa es que todavía no sé tipear muy bien. Ay, ¿por qué no usa el computador? Mejor ve que eso tiene un procesador de palabras, un corrector. Pero, mi amorcito, si yo ni siquiera sé prender el microondas, me voy a meter en el computador. ¡No! Cierto, pero esos son gajes del oficio del escritor, mamita. ¡Ay! ¿Sabes que yo estoy muy orgulloso de lo que usted está haciendo? No, mi amor. ¡Te quiero! Yo también. ¿Aló? ¿Sí, sí, aquí? Sí. Ah, sí, pero que sabe lo que pasa que ella está en su proceso creativo ahora. No se le puede interrumpir. ¡Ah! ¡Ah, ya! ¿Qué hubo, familia? ¿Adivinen qué? Acabo de firmar un contrato nuevo con el mall gigante ese que se abrió. ¿Qué me dicen? Oye, mamá. ¿Sabéis que te están llamando de la editorial? Es un caballero que quiere hablar contigo por el asunto de la portada del libro y una biografía que necesita. Entonces, está cerca de aquí y quiere pasar a hablar contigo. ¿De la editorial? Claro. ¡Ah, dile que vengan nomás! ¡Dile que vengan! Mi princesita rusa, acabo de conseguir un tremendo contrato con el mall nuevo. ¿Qué me dices? Nada, qué bueno. Uy, no sabéis nada, princesita. Si el gerente estaba sentado ahí y tenía una cantidad de... Oye, papá, ¿qué se siente estar casado con una celebridad? Ah. Bueno, pregúntale a tu mamá, pues, Brian. Oye, mamá, ¿sabéis qué dice este caballero que van a poner tu foto en la portada y una historia o una biografía tuya en la contratapa? ¡Ay! ¿Cómo me veo? ¿Dónde tú? Bien, pero... Sáquese los lápices de la cabeza. ¡Ah, chata, chata! Bueno, oye, pero no, no, tienes nada que decir. Resulta que me conseguí el tremendo contrato para Galindo Carguache. Ya, después hablamos, Miguel. ¿Sabéis que estoy muy ocupada terminando esta lista ya? Ah, la lista del supermercado, ¿sabéis qué? Anotas, tiro una botella de champán, pero esas caras, caras, ¿para qué festejemos mi nuevo contrato de Galindo Carguache? No, Miguelito. No, Miguelito. Es una lista de gente importante y famosa que quiere una foto y una copia de mi libro autografiada. ¿Me entiendes? Oye, mamita, ¿usted me podría dar... Perdón, señora Galindo, ¿usted me podría dar una copia autografiada de su libro? Bueno, mijito, si usted tiene paciencia para hacer la fila... ¡Ah! ¿Qué? ¿Te reís vos qué? ¿Te tragaste un payaso? ¡Hola, mamita! ¡Te tengo la tremenda sorpresa! ¿Qué? 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 ¿Qué es todo? ¡Ábrelo! ¿Qué bien tan lucas? ¡Sí, para ti! ¿Para qué? ¡Para que escribáis el libro, por Rusia! ¡Oye, pero Kili! ¡Si ella todavía ni termina de escribir el libro, por Rusia! No, pues, sopa, o sea, un adelanto para que empiece a escribir los primeros capítulos, oye. Mira, yo te digo al tiro. Cuando la editorial de Francisco le da adelanto a escritores desconocidos es porque están seguras de que va a ser todo un día. ¡Ah! ¡Maldita! ¡Yo nunca me había ganado tanta plata! ¡Ay, qué emoción! ¡No sé qué! Bueno, pasa para acá. No, pero este cheque está malo, por Rusia. ¿Cómo? Aquí dice Rosa Núñez, es tu nombre de soltera, po. Sí. Y además, desde ahora, es mi seudónimo. Ah. Se me ocurrió a mí, po. Está buena la idea, ¿eh? No, no, no te afiedraste tanto pensar, oye. ¿Por qué no te vayas a la casa a hacer aseo? Ya, Ney, no voy a darme un mes de hacer aseo. ¿Por qué ha venido a por tu, no? ¡Escárate, oh! ¡Felicitaciones! O sea, ya salió. ¡Hola, señor Burgo! ¿Cómo está, señora Echeverría? Qué gusto verla por acá. Igualmente, me estoy yendo ya. Ahí está la rosita, toda suya. ¡Fuerta, autora! ¿Quién es usted, oiga? Ah, hola, buenos días. Bueno, yo soy Sebastián Burgo, soy el encargado de publicidad y marketing de la editorial. Y vení a hacerle una entrevista a la señora Núñez. Bueno, ella es mi esposa. Sí, ya sé. Y este es mi hijo, el Brian. Ay, no, pero Brian, sí. Bueno, hijo, no tenés nada que hacer. Hoy han de estudiar, por lo menos, que se note la plata que gasto en la universidad. Bueno, siéntase como en su casa, pues, señor Burgo. Muchas gracias, pues, señor Núñez. Excelente. Esta es mi receta especial de café. Sírvase, por favor. Muy amable, bueno, sí, gracias. Bueno, hagámosla cortita, pues, señor Burgos. Burgos. Bueno, ¿de qué se trata esta cuestión? Bueno, el asunto es muy simple. Nosotros queremos entrevistar acá a la señora justamente para saber algunas cosas más de su vida. Claro. De la vida de esta nueva estrella literaria. Bueno, pero... Bueno, cuénteme, ¿dónde salió esta cosa de que usted quisiera...? Mire, yo le voy a contar. Mire, resulta que mi nombre es Miguel Galindo. Yo nací en un poblado que se llama Casa Blanca. Y después que estuve en Valparaíso viviendo un tiempo y después me vine a Santiago y conocí a la Rosa y empecé con un paño y un balde lavando autos. Y entonces, ahora tengo 360 empleados, puñor. ¿Y sabe qué? El lema de nuestro negocio es autolimpio. O morir. O morir. Y de Galindo Carwash se llama el negocio que yo tengo. Y ella es mi esposa. No, si yo lo sé, eso justamente por eso le quiero hacer algunas preguntas a ella. ¿Qué lo quiere hacer? Cuénteme, señora Núñez, ¿dónde nace usted? En un hospital, por favor. Oiga, y salió al tiro a decir. Ipsu captus. Ipsu flactus. Captus. ¡Flactus! ¡Captus! ¡Flactus! Oye. Disculpe, servicio. No, está bien, no se preocupe. Mi marido y yo venimos de Cerro Navia. Muchas gracias. Cerro Navia. Ah, mire, qué chileno, qué pintoresco y particular. O sea, podemos establecer acá entonces que estamos frente a la típica mujer chilena de clase trabajadora, proletaria, digamos, de lo más bajo, de lo bajo de la sociedad. Una persona sin ninguna inteligencia, ordinaria, sin ningún acceso a la cultura, que producto de no sabemos de qué parte tiene estas ideas de las recetas y nos entrega toda su sabiduría culinaria. Para, 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 por borgoña. No, no vengáis a decir grosería, que es como decir culo aquí en el departamento. No, no seas roto, po. No, no, pues bien, me ha, prende la cuestión, po. No, pues yo, primero que nada, nosotros, eh, nunca hemos pasado hambre, que yo sepa, porque resulta que yo he trabajado como un burro para sacar adelante a mi familia. Y aquí en esta casa nunca ha faltado nada, y nunca ha faltado nada, porque yo voy a seguir trabajando para que, para que a nadie le falte nada y no, y nosotros siempre hemos sido limpito. Cambio y juega. Sí, pero está bien, pero, pero no se surfure, pues, señor Núñez. Galito, por la receta, por la repatilla, se la dije al loro, Galito. Está bien, está bien, señor Galito, está bien. Cálmese, cálmese. Mire, escuche, lo único que nosotros queremos como editorial es que su señora venda, ojalá, la mayor cantidad de libros de cocina posible, pues. Ah, bueno, ¿y cómo lo pensáis hacer, oye, Borgoña? Mira, ¿sabéis que se me ocurre una cuestión? ¿Sabéis lo que podría ser, oye, que le metiéramos una anécdota de mi negocio? Pues, ha sido una cuestión familiar, ella pone la receta y le metemos la anécdota. Por ejemplo, yo tengo un trabajador que es el chico, ese chico tiene, pero cualquier cosa... No, córtala, ya córtala, ya córtala. Ah, es bien divertida su idea, señor Galito, me da un poquito de risa, pero en realidad no, no, eso es lo que vamos a hacer, no, no. Volviendo a la entrevista, señora Núñez, ¿cómo se podemos inferir que todas estas ideas de estas recetas maravillosas de cocina que usted tiene surgieron de la imperiosa necesidad física, producto de ese deterioro moral y económico en el que vivían en esa pocilga, porque eso en la casa era una verdadera pocilga, piojenta, llena de arañas, llena de, no sé, como... ¡Ya, déjame a mí, déjame, córtala, déjame a mí, Miguel, ya! Y producto de eso, digamos, justamente, usted le pusieron todas estas ideas maravillosas. Eh, señor Burgos, en realidad, las recetas todas estas pertenecen a mi abuelita. Muchas gracias. La cuestión es la siguiente. Resulta que yo soy regodión pa' comer, y entonces, como yo soy regodión pa' comer, entonces la Rosa siempre por agradarme, porque me quiere, fue preparando las recetas, mejorándolas, mejorándolas, cada vez más, hasta que finalmente llegó a ser la cocinera, que es tan excelente como... y punto, cambio y fuera, y se terminó la cuestión. ¿Cómo se apaga esta cuestión? Sí, está apagada. Está apagada, pero no, 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 no. Bueno, escúchame una cosa, esto va a quedar entre nos. ¿Sí? Entre nos yo creo que hay que mejorar un poco esta historia, pues. Es que, señor Burgos, ¿esa es la verdad? No, 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 sí, 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 yo sé que es la verdad, señora Núñez, pero escúcheme, la verdad no siempre es suficiente. A esta historia le falta una cuota de un elemento con más intensidad, con más brillo, con más suspenso, ¿me entiende usted? Porque esto es una historia tan, tan absurda, tan, tan fome. A ver, para un poquitito. ¿Sabes lo que va a ser fome? Cuando te mirís la cara después de la cantidad de chachazo que te voy a pegar. Miguel, por favor, Miguel, por favor. No te metáis tú, oye, princesita. Ponlele cuerda a las patas y vais saliendo. Enchéqueme, por favor. No, 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 ¿qué te voy a enchecar? ¡No, no te encheco nada! ¡Pate Miguel! Es que si ni siquiera hemos hablado de la receta, no me ha contado ninguna receta. ¡Ah, que disconocé una receta! Sí, claro. ¿Vos conocís, por ejemplo, la receta del pavo relleno? No, fíjese, no la conozco. Ah, mira, imagínate que vos sois el pavo y tu grabadora el relleno. ¿Estamos? Así que podés irte y rellénate vos mismo. Bueno. ¿O querés que te rellene yo? No, no va a ser necesario. Hasta luego. Ha sido un placer. Oye, señor Burgo. Señor Burgo. ¡Ay, Miguel! ¿Pero cómo pudiste hacer eso? Ahora capaz que ni siquiera puede escribir mi libro. Mejor todavía, porque yo quiero recuperar a mi esposa. ¡Ay, pero Miguel, si yo puedo escribir el libro y seguir siendo tu esposa al mismo tiempo, por la cheta! ¡No! ¡Ay! ¡Pero Miguel! Miguel entiende que yo ya hice un contrato. Ya firmé con la editorial para escribir ese libro. Y mira, ellos me dieron un adelanto de 500.000 pesos. ¿Qué? ¿Qué? Ahí, mira, mira lo que hago con tu chequecito. ¡Ah! ¡Ese era mi cheque, Miguel! ¡Ah! ¡Así que quería un cheque! Quería un cheque, ¿no? ¿Eso es lo que quería? ¡No! ¡No, no, no! Aquí te voy a hacer un cheque. ¿Y sabés qué más? Te lo voy a hacer... más... de más valor que la cochinada de cheque ese que te dieron en esa editorial picante. ¡Toma, ahí tenés! ¡Ay, no! ¡Eso son mil pesos! ¡Pero Miguel! ¿Cómo es posible que no entendáis que esa plata me la gané yo misma por mí misma? ¡Y eso me hace sentir muy bien por la mierda, les! ¿Sabés qué? Yo me siento mareado con esta cuestión ya. A mí me dio apetito para que nos sintamos bien lo que tenís que hacer e irte a la cocina y cocinar algo bien rico para los dos. Ah, ¿tiene hambrecita? Sí. ¿Tiene hambrecita, niñito? Mucha hermana. ¿Tiene hambrecita, papá? Sí. ¡Qué bueno, porque entonces gástate este chequetito y pídete lo que queráis a un restaurampo! ¡Ah! Oye, ¿sabéis qué? O te decidí si soy escritora o mi esposa. ¿Para dónde vais vos? A seguir con mi carrera. ¿Qué te pasó? ¿Te sacaste un payaso? ¿Qué estáis haciendo ahí, Torumbolo? Oye, papá, ¿por qué no dejáis que la mamá escriba su bendito libro? Porque sabéis que ya estoy hasta la coronilla con la cuestión esa de la receta, que es lo libre y la tontera. Sí, pero es que eso es una cuestión que la mamá la hace sentirse importante, pues, papá. Oye, mira, tu mamá es importante. De partida es tu mamá y es mi esposa. Bueno, pero es que a lo mejor ella quiere ser importante por sí misma, pues, papá. Bueno, oye, aquí en la casa basta y sobra con una sola persona importante. Miguel Galindo y ¡pum! ¡Se acabó! Lo que pasa es que tú estás celoso. Voy a estar celoso de mi mujer, paolezo. Lo que pasa es que tú tenéis miedo que alguien te opaque aquí en la casa. Porque eso no me sufre y brillante. A mí nadie me ha opacado. Y el día del nífero me han opacado, para que sepáis. ¿Y para qué te picáis? No me estoy picando. Si te picaste. No me piquía. Te picaste. No me vengáis a picar. Te estoy diciendo que no estoy picado. Y no me hagáis perder la cabeza, Brian, por la encheberija del loro. No me hagáis perder la cabeza, entonces, ¿para qué escribiste Rosa Núñez en el cheque de Pau? Núñez. Por la enchecanilla del loro, Núñez. Núñez. Odio. Odio este apellido, lo odio. Ay. Ah, me marí. Uy, Brian. ¿Sabes qué? Me vino como una sensación de pánico, así. Brian. Brian. La mamá no está. Nos vamos a quedar huerfanitos. Briancito. Y vos siquiera sabés prender la cocina para hacer unos huevos de huevo. Está de chiflado. Ay, ojalá que vuelva pronto. Por favor. Ahí está. Seguro que entró en razón. Recobró los sentidos. Apuesto que aquí viene. Hola, Miguel. Me quede, me quede, me quede. Más que nemo, chelo. ¿Dónde está la Rosa? Ay, no, sí, que salió un rato. Uy, ya se va a la suerte. Oh, qué pena, mamá. ¿Y por qué, oye, si se puede saber? Porque yo le traía mis propias recetas para que las incluya en su libro de cocina. Qué bueno, Willy. Eso sí que es un bonito gesto. Ay, el señor que es mi pastor. Todos lo saben muy bien. La Rosa necesita ver toda la ayuda del mundo en la cocina. Oye, mamá, ¿sabes qué? Estoy hasta la coronilla con la cuestión de las recetas y de que sea escritora. Yo creo que es mejor que renuncie. ¿Qué está diciendo? El papá no quiere que la mamá escriba su libro, abuela. Con la cuestión... A ver, mamá, mire, mejor usted no se meta, ¿ya? Usted viva, tranquila. Mire, váyase a la cama, descansa estiradita. Mientras tanto, yo le voy a preparar un corte y un buen pisco sour. Mira, niño, nada más que debido a tu terrible insistencia, voy a romper mi costumbre inveterada de la vida. Jamás tomo un trago antes de las cinco. Mamá, ya son las cinco y media ya. ¡Se me pasó la hora! Eso es ser uno doble, uno grande, uno doble tenés que darme. Ya, sí, te voy a preparar al tiro. Anda a acostarte tú. Oye, qué lástima que este libro nunca se publique, ¿ah? A ti no me gustaría. ¿Qué? No sé, pues ir a una librería, preguntar por la mamá, comprar su libro y ver tu nombre impreso en una de las páginas del libro. No, si yo le dije eso a tu mamá o le dije que entre medio de las recetas pusiéramos un anecdotario, así con las cuestiones que han pasado en la empresa, así con la cuestión del chico y... Escucha. A mi maravilloso esposo Miguel Jesús Galindo. Sin su amor y paciencia yo nunca habría sido capaz de completar este libro. Oye, es una dedicatoria para mi persona. Y es bonita además. Lástima que nadie nunca la vaya a leer. Miguel, 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 creo que estás cometiendo un grave error, hombre. Negarle a tu mujer la posibilidad de convertirse en una brillante escritora. Mira, Miguel, yo he sido para ti todo lo que tú has necesitado. A ver, un momento, asesina. Mira, mira, princesita rusa, tú vayas a escribir ese libro porque yo quiero que esas recetas las conozca a toda la gente para que aprenda a comer bien. ¿Me escuchaste, sí o no? ¿Qué sí o no? ¿Qué tengo que estar haciendo yo? Lo que tú me digas, ¿qué tengo que hacer? Yo hago lo que... Perdón, ¿qué dijiste? ¿Qué? 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 ¿Qué sí? ¿Pero cómo no? ¿Ah? ¿Qué escribáis en mí? ¿Pero, pero, 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 cómo? Sí, es que lo que pasa, pues, mi princesita rusa, que es Briancito, este cabro que es tan re, tan re despierto que él me hizo entrar en razón. Claro, y yo creo que yo no te he ayudado lo suficiente, pues, mi princesita rusa. Además, que es tan re importante tu libro y además que con esta dedicatoria va a quedar perotete monja. ¿Qué? 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 Porque la Rosa no ha renunciado porque ella sí va a escribir este bendito libro. ¡Ay, qué bueno, porque tengo unas recetas de calzones rotos que los va a hacer! ¡Qué ordinario! No, 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 no podría ser otra cosa, un tac-tac-tac, un tiramisú, un bus de chocola... Frasiquito, ¿entiendes? ¿Sí? ¿Qué? ¡El libro es de recetas chilenas, por Dios! ¡Chilenas, chilenas, chilenas! ¡Claro, claro! ¡Claro, oye! ¡Eso es increíble! Suegrita, sí, yo le agradezco mucho, mucho, pero yo ya tengo esa receta ya. Esta receta tú no la tienes porque esta receta es la mejor. Va en ver, se escucha nomás. Tome la harina en la cocina, haga la masa con una taza, póngale un huevo y todo de nuevo. Tírelo al sartén, fríalo bien. No se haga la lesa, póngalo en la mesa. ¡Cómo te quedo loco, ah! Es súper buena, pero súper buena. Pero es la misma que yo tengo, exactamente la misma. Va a ser la misma... Oye, mamá, ¿de dónde sacaste tú esa receta? ¡De mi mente preclara! ¡Yo la inventé! Para que sepáis que también tengo una de sopa de cola de whey. Y me salió verde también, escúchenla nomás. Toma la cola de whey larga como un cordel, échale en el agua y a revolver hasta que el agua se ponga espesa. Chúpate esa... Ay, suegra, por Dios, ¿cómo me va a decir que tan bien la escribió usted? Pues la chita sí es igual a la que yo tengo. A ver, mamá. Oye, mamá. No me digáis que tú le hayan dado robando las recetas a la rosa. Cállate, hijo, mal pensado. La rosa sería la última persona atrillenta de este mundo a quien yo le robaría. Bueno, y a ver si se puede saber de dónde sacaste esa receta. De un libro. ¿Un libro? ¿Qué libro? ¡Un libro, pues de este libro! ¡Ahí! Lo mejor de la comida porteña, la cocina de la abuelita. ¿Y de dónde sacaste este libro, oye? Me lo regaló tu abuela hace la pila de años cuando yo era chiquitita y me casé por allá, por Casablanca, ¿viste? Mira, 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 mira. ¡Mira! ¡Oh! Son... Son las mismas recetas. ¡Chuátale! ¡Mira, mira, mira! Son las mismas recetas de tu abuelita. ¡Oh! Y tienen el verso. ¡Oh! Vienen rimas, vienen versos. Ustedes... Mira, odio decir esto, pero al parecer tu abuelita copió esta receta. ¡A mano! ¡Oh! Bueno, sí, así. Lo siento en... Lo siento en el alma, pero... Esto es material registrado. No podemos hacer el libro. Seguramente la abuela no tenía plata para comprarse ese libro y copió la receta a mano. Rosina, lo siento en el alma. Yo, la verdad, que debería haber investigado esto, pero... Pero... No sé dónde estaba este libro. Es un libro olvidado. Lo siento mucho y, además, bueno, siento también el cheque que te pasó mi jefe. Bueno, vamos a tener... Adelanto. Sí. No te preocupes. ¿Qué? Ya lo rompimos. ¡Qué bueno! Porque eso es lo que le hubiera pedido mi jefe. Oye, Francisquito, ¿sabes qué? Disculpa por haberte hecho así, perder tu tiempo. No, 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 en absoluto, en absoluto. Porque todo esto me ha ayudado a descubrir uno de mis platos preferidos. ¿Guatitas a la jardinera? No, no, por favor, ni lo mencionen. No, no, no. Esta otra, la sopa de cola de buey, larga, larga, como un cordón. No se me haga el leso y páseme eso. ¡Cacaí, mamá! ¡Cacaí, mamá! ¡Cacaí, mamá! ¡Cacaí, mamá! Ya, abueli, ¿por qué no vamos a la cocina nosotros a preparar ese piquito sour mejor? Ese es mi mierda. Ay, mucha cara. Qué gracia. ¡Uy, chamiguelo! ¿Te dais cuenta que la carrera literaria de Rosa Núñez se fue a las pailas? Y yo que me había hecho la idea ya de seguir una carrera literaria porque se le había tomado el gustillo. O sea, ¿tú crees que yo tenga condiciones, Miguelito? ¿Tú crees que algún día, si en el futuro yo pudiera llegar a escribir un libro? Pero por supuesto, ¿sabes que tengo una idea re buena? Podría escribir las fantásticas aventuras de nuestros perros de yeso. ¡Ah, qué bonito! O si no, mira, mira, mira. El intrépido patito de yeso que quiso volar. O no, mira, ahí que podía hacer una cuestión así también, así como... Miguel Galindo, del esfuerzo que lava el auto con... Ay, yo te lo redasto, mira. A ver, ¿cómo sería más o menos? La fabulosa e increíble historia de mi esposo, Miguel Galindo. Y que después me compran los derechos así en Hollywood, ¿ah? Y que tu personaje, ¿sabes quién lo podría hacer a ti? ¿Eh? El actor este que me fascina, este, el... de Bastián Budenhoeffers. ¿Ah? ¿Cómo está bien? ¿Ah? Bueno, no. No estoy nada de mal, pues. Dele, dele. Dele, dele. Con las canillas del mono. Yo soy un hombre de abajo. Y me cambié con mi gente. A vivir al barrio. Dele, dele. Dele, 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 para el lado. Dele, dele, para el otro lado. Dele, dele, dele. Dele, dele, para el otro lado. Dele, dele, dele. Dele, dele. Dele, dele, dele. Gracias.